Oh, después de tantos años de no verte te encontraré Oh, sentí un escalofrío recorrer toda mi piel Oh, después que por tu barde sin remedio te perdí Hoy, al verte entre las gentes sin que tú te dieras cuenta supe que vives de ti ¿Por qué hoy que te encuentro sin quererlo revivir? Aquel pasado que creí lejos de mí Siento que muero sin tenerte junto a mí No sé, no sé si pueda continuar lejos de ti Te amo tanto y sigues tan presente en mí Hoy me doy cuenta que sin ti ya no es vivir Música Yo por mí hubiera querido abrazarte como ayer Y... Desarque aquellos labios o los míos alguna vez Música Música Detuve mis impulsos porque era tarde Música Eras ya de otro sendero Vivías con otro anhelo Vivías con otro anhelo Y lo que fue quedó detrás Música ¿Por qué? No sé, hoy que te encuentro sin quererlo revivir Aquel pasado que creí lejos de mí Siento que muero sin tenerte junto a mí No sé, no sé si pueda continuar lejos de ti Te amo tanto y sigues tan presente en mí Hoy me doy cuenta que sin ti ya no es vivir Música 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 Música